a nuestra compañera Diana Falcón, pero antes volvemos al Congreso de la República con Carlos Villarreal. Gracias Mauricio. Para informar que el procurador anticorrupción Amado Enco ha pedido que se tome la declaración testimonial del presidente de la República Martín Vizcarra para que señale las circunstancias en las que conoció al investigado Richard Cisneros Carvallido, alias Richard Swing, y cuál fue el motivo por el que este ciudadano concurrió a Palacio de Gobierno. Esto en el marco de las investigaciones por las contrataciones de Swing. Se pide además que se cite a Miriam Morales Córdoba, secretaria general del despacho de la presidencia, a Patricia Balbuena Palacios, ex ministra de Cultura, para que también brinde su declaración testimonial y explique las circunstancias en las que se contrató por orden de servicios al investigado Richard Cisneros. Pide también citación a otros ex ministros de Cultura. Son Roger Valencia Espinosa, Ula Holm Quispachas, Luis Castillo Butters, Francisco Petrosi Franco y Sonia Elizabeth Guillén Oneglio, la última ministra de Cultura antes de la actual. Esto es, repito, en el marco de la investigación por las contrataciones de Richard Swing. El presidente tendrá que definir el día y el lugar en que va a brindar su declaración testimonial. Nos imaginamos que será en Palacio de Gobierno. Adelante, compañeros en estudios. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Muchas gracias. Ha sido el propio ejecutivo, Mabel, el que ha dejado crecer este asunto a niveles inimaginables, pero ojalá que a través de la fiscalía o el órgano pertinente terminen dando la explicación que los peruanos estamos esperando. Mauricio Mabel, ¿no se parece este problema al de la OMS? Bueno, felizmente aquí no está en riesgo la vida de ningún peruano con los armoniosos movimientos de Richard Swing que tienen influencia de ballet clásico, como todos han podido ver, en el de la OMS sí, ¿no? Claro, no, 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 me refiero, obviamente, eso es obvio, pero ¿a quién le ha dado el contrato a esta compañía de la OMS? Sí, claro. Eso es lo que hay que investigar, pero a mí me late que van a desfilar todos los exministros, todas las personas involucradas y va a quedar en nada, en nada. Pero es justamente válida la comparación del doctor porque así como no fueron idóneos esos profesionales que se dedican a ciencia ficción y a PR de películas de adultos, hasta ahora no encontramos la idoneidad del señor Cisneros con las licitaciones ganadas. Bueno, vamos a la pausa, nos hemos excedido unos segundos los titulares y volvemos con Diana Falcón que está en El Callao y nos va a contar cómo está la distribución, del oxígeno allí. Gracias, doctor Huerta. Muchas gracias, doctor.